Hoy tenemos invitados, estamos charlando entre varios conocedores de diferentes medios y demás. Me gustaría que se presenten. Empecemos por Jorge, que hace harto nos lo teníamos por acá. Cuéntenos quién es y qué hace. Buenas, ¿cómo les ha ido? Muy bien, Felipe. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Jorge Hernández. Soy periodista de tecnología de hace mucho tiempo. Este hecho me asusta. Amante de los cómics, del cine, manga. En realidad la tecnología he escrito por algunas revistas, he escrito por algunos portales. He sido columnista también por algunos periódicos. Y bueno, en tecnología creo que he hecho esto a carreos también. Ok. Bueno, Alejo, ¿qué es lo que se llama usted? ¿Cómo, cómo, cómo? Mi Twitter es Colilla, por cierto. Ah, bueno, importante. Arroba Colilla. ¿Quiere insultarme? Sí, sí, alguien me quiere insultar ahora, sí creo. Me producí placer. Listo. Alejo, cuéntenos sobre usted, que tiene un sobrenombre bastante sonoro. Hola, hola a todos. Un saludo muy cordial desde www.eltecnófilo.com. Así es. El Tecnófilo soy yo. Igualmente soy periodista desde hace muchos años de tecnología. Yo creo que desde que soy adolescente, tal vez. El primer artículo, así como dato curioso, revivamos nuestra historia. Fue en el periódico del colegio. Desde el año 1993 estoy escribiendo de tecnología. Así que cualquier cosa que quieran saber, aquí estamos para analizarla. Y si no la sabemos, pues para averiguarla. Ok. Bueno, ¿y qué dice Andrés? Hola, ¿cómo están? Algo afectado de la garganta, pero no nos preocupemos mucho estos días. Acá desde Andrés Felipe Sánchez, de parte del equipo de TechCetera. ¿Cómo están? Bueno, y estoy yo. Qué gusto estos invitados que tenemos hoy, ¿no? O sea, penas. El nivel. Sí, cada vez vamos subiendo de nivel. Cindy no se ha conectado, pero esperamos que en cualquier momento aparezca. Pero bueno, cuéntenme un poco qué opinan de estos nuevos integrantes de la familia, ¿no? Antes teníamos un Lite, un Normal, un Pro, y ahora tenemos un Pro Plus. Lo cual es un crecimiento bastante interesante a nivel de esta familia. Entonces, cuéntenme ustedes cómo lo ven, qué opinan, qué esperan y demás. Bueno, que opine primero mucho, pues pues Bruce Wayne allá y le volamos. ¿Quién vendría siendo Bruce Wayne acá? Desde la Banticueva al Tecnófilo. Desde la Banticueva al Tecnófilo, mire la gorra. Ahí estamos. Bruce Wayne acompañado de Spawn. Muy cruz sobre la tarde de hoy. Mire, yo creo que la tarea que tiene Huawei es garante. Si bien estos dispositivos estaban a la altura de lo que mostraron hoy, son buques, insignia, con todas las prestaciones, con toda la tecnología, con el procesamiento, las cámaras, la alianza con Leica, todo ese despliegue de inteligencia artificial dedicada a esa fotografía cibernética, como le llamo yo, que cada vez es como dejarle los detalles y de tomar las fotos a la máquina. El fotógrafo de celular se convierte como en una interfaz entre la realidad y la digitalización de la imagen. Uy, ojo, porque ahí Andrés va a saltar. No, yo lo hago así. Cuando usted es fotógrafo profesional no quiere comprarse un celular de 6 millones de pesos, sino una cámara de 10 millones de pesos. Pues hay que tener dos universos bastante claros. Ok, ok. Yo creo que aquí hay que entender muy bien, y eso creo que Huawei lo está comenzando a entender, en que la funcionalidad de los dispositivos no puede estar dada en el nivel del hardware única y exclusivamente. Tener que haber abandonado el mundo de Google Services, para muchos pudo haber sido un problema. Yo lo estoy reconociendo dentro del mundo de Huawei como la oportunidad para diversificar y para diversificar a los usuarios las opciones. Estábamos dependiendo de los grandes, o era Google o era Apple. Ahora Huawei está metiéndose en unas aguas en las que comienza a crear una plataforma de comunicación basada en servicios propios sin depender de nadie. Y yo creo que esa es la gran apuesta. Sí, el dispositivo es muy bueno, el P4, el P40 Pro Plus está a la altura de cualquiera de los más grandes, al mismo precio, porque ese es otro tema difícil en este país. Pero más allá de eso, yo creo que Huawei está apostando a servicios propios y tomando como una oportunidad muy grande este bloqueo por parte del gobierno de Donald Trump. Yo tengo un problema serio. Cuente. Me disculpa, yo tengo un problema serio con este lanzamiento de Michelle de Huawei. Es decir, el hardware es la barraquera, mejor dicho, pero el sistema, el Huawei Mobile Services, para mí todavía no. Es como, mejor dicho, voy a hacer una comparación. Es como si me regalaran la última novela, el último escrito de mi autor favorito, es decir, edición extendida, edición de lujo, lo último, pero me la escribí. Pero el libro que me dieron estuviera en coreano, bueno, o en cantones. Es decir, yo sé que ahí está toda la tecnología, ahí está lo mejor de contenido, ahí está todo lo que yo quiero, pero no lo puedo usar del todo, no lo puedo sacar provecho. Bueno, venga. Mi ecosistema. No, en serio. ¿Quién, Dorn? La novela favorita. Quiero preguntarle algo, porque precisamente ese es un miedo que tiene la mayoría, pero, pues, salvo Netflix, ¿cierto?, que se puede usar, pero no se pueden descargar, pues, la gran mayoría de las apps están, ¿cierto?, y van a llegar. De hecho, Netflix espera que llegue próximamente. Los Google Services, lastimosamente, no hay una forma oficial para instalarlos. Oficial, porque, de hecho, en Verge, la gente de Google dijo que no recomendaba que se metieran en esas aguas, es decir, y eso es gente seria. Además, si algunos usuarios, como yo, es decir, somos esclavitos acá del monstruo verde, pues, entonces, entonces, la verdad es que nos queda complicado salirnos a otro ecosistema. Es decir, la verdad, yo me salgo, yo estoy como entre los dos ecosistemas. Yo estoy con el iOS o que estoy con Android. Es la verdad. Son muy maduros, ya tengo todos los servicios puestos. Entonces, confío en mis datos, confío en mis tarjetas de crédito a estos señores, y ahora llega otro señor que puede ser excelente, muy buena persona, con lo mejor, pero la verdad es que volver a hacer otra vez el trasteo es como trastearse otra vez en un apartamento. Es la verdad, da una pereza. Yo me he trasteado muchas veces, en serio, créanme. Además, hay otra cosa que es que, perdónenme, soy anticuado en eso, y también me es incómodo. Yo tengo varios, varios, varios micrófonos. Es decir, entonces, la falta del jack entre el 3.5, a mí me hace falta. Y usar un dongle, un adaptador, a mí me parece tan bien. Ahora, los últimos Huawei, los P40, son una berraquera de máquinas. Son una belleza. La fotografía es marciana. Sí, como estaba diciendo nuestro amigo el tecnófilo, está a la altura de cualquier flagship del mercado, pero es dar un salto al vacío con los Huawei Mobile Services, que no sé si estaría dispuesto a darlo. Es decir, tal vez, pero... Yo creo que podríamos hablar en seis meses, cuando ya esto se vuelva un poco más generalizado y no nos dé tanto miedo a lo desconocido. Pues, yo lo he estado usando. Obviamente, de manera oficial hay ciertas carencias, porque lo que usted dice es totalmente cierto. Estamos muy Google dependientes, hasta cierto punto. Pero creería que, como diría el tecnófilo, estamos ante el nacimiento del tercero S, algo que mucha gente ha esperado desde hace tiempo y que pensaba que Windows Mobile no se iba a traer, que no fue una realidad. Eso decía BlackBerry, ¿no? BlackBerry decía lo mismo. Sí, pero creo que, de cierta forma, BlackBerry no tenía ni tanto dinero, ni tanta atracción como Huawei. ¿Qué opina, Andrés? A ver, recogiendo un poco los comentarios de lo que han dicho, me uno a lejos en una cosa, y es, yo esta mañana vi una compañía que hizo una propuesta lanzando un gran smartphone. No un gran teléfono de Android, sino un gran, gran smartphone. Por ahí fue por donde la apostaron. Sí, es decir, te voy a entregar el mejor teléfono posible, te voy a entregar la mejor experiencia posible, y no necesariamente eso se traduce o significa que te tenga que entregar el mejor Android del mercado. Es como el discurso ahí que estaba haciendo Huawei esta mañana. Retomando un punto que decía Jorge, que a mí me parece valiosísimo, a mí me preocupó una cosa, y es que por mucho tiempo, Huawei apuntó a los early adopters, a los que decían como, venga, usted quizás no confía al todo en mí, quizás usted no me conoce, yo no soy la marca establecida como lo es Samsung, como lo es Apple, confíe en mí. Ahora, con el P30, con el P20, con el Mate 20, con el Mate 20, no, digamos no necesariamente el Mate 30, pero digamos hasta la generación pasada, la gente que confió en Huawei se vio enteramente recompensada. Ahora, lo que está pidiendo es otra vez, sea un early adopter, sea un early adopter y trabaje de la mano conmigo, cual es un camino muy difícil. Ahora, ¿cómo creo que lo están haciendo? Y me parece que lo están haciendo de una manera muy inteligente, y ya lo vemos acá en Colombia, no te están entregando solo el teléfono, te están entregando el teléfono con el smartwatch, con los audífonos, también le están haciendo fuerza su portátil, lo que te están haciendo es una propuesta ecosistémica. Exactamente, en la que te dicen, primero, fíjate en que te estoy entregando un muy buen teléfono, porque indiscutiblemente que tenga los Google Services o no, es un muy buen teléfono, y de ahí para adelante, esto viene amarrado a una serie de dispositivos que si los usas en conjunto, te vamos a enseñar que hay otra mirada, pero todo eso bajo el esquema de arriesgate un poco y te toca hacer un early adopter de nuevo, es complicado, es arriesgado, pero creo que una compañía, hemos dicho, alguien con las credenciales de un Huawei lo puede hacer, porque es un gigante, es un gigante, si alguien lo puede hacer es ellos, en su momento Nokia con Windows Phone, los locos optimistas que se metieron con Firefox o DS, los mismos locos de BlackBerry, pues ya no tenían la atracción para hacer esto, acá estamos viendo una de las tres grandes proponiendo esto. Bueno, y la cuota femenina, ¿qué dice Cindy del lanzamiento de hoy? Hola, hola chicos, Juan. Hola Michata, por fin llegaste, ellos muy aburridos, estos tipos, no, no, no. Vea, yo, inicialmente sí me parece una apuesta muy grande y muy positiva que hizo Huawei, porque en serio, entregan como un buque, como muchas cosas, y primero es una tarea de nosotros también contarle a la gente todo lo que viene. Yo destaco, por supuesto, diseño, espero que cuando lo estemos probando, el tema del hardware, eso de mucho hay que hablar, pero yo sigo insistiendo con el tema de la cuota femenina, cuando se habla, lo hablan ustedes, muy bien, es que hay muchas cosas que a las niñas incluso en diseño les gusta y que veo que los fabricantes no están como muy pendientes de eso, no solamente en el dispositivo, sino por ejemplo también en los GT que se mostraron del que se habló, entonces a mí me parece que en ese sentido debería haber un poco más de retroalimentación en lo que a nosotras también nos gusta, diseños también diferentes, colores, por supuesto, también diferentes, pero si ya que tú lo tienes ahí, no sé qué tanto es en realidad el tema de la ergonomía, yo pregunté mucho sobre el tema gamer y decían que es muy fácil jugar con una sola mano con el dispositivo, pero no sé qué tanto en realidad sirva, no solamente por el tema de los juegos, sino por lo que a uno le gusta editar y va trabajando desde otro lado, entonces serían esas dos cositas que de las que yo me parecería chévere hablar. De lo que se pudo ver es un tote, o sea, realmente ese procesador tú le puedes tirar lo que quieras y va a funcionar, ¿sí? Pero, no, hasta ahora es pura, pura impresión porque nadie lo ha probado, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que... Pero hay cositas, Felipe, por ejemplo, la tasa de refresco máxima es de 90, mientras que un celular pensado para una experiencia gamer ya estamos hablando de 120. La otra cosa es los materiales, las reseñas, o 144, exactamente, las reseñas iniciales hablan de que el teléfono tiene un material que no se desliza tan fácilmente como generaciones anteriores, eso es súper válido porque si vas a coger el material, que era un jabón. Exactamente, tienes que... Claro, se mueven solos en superficies planas y también tenemos, bueno, esta pantalla curva que dependiendo cómo esté optimizada puede o no ser un obstáculo a la hora de jugar porque si no está optimizada para juegos, cualquier toque accidental te saca del juego en un momento dado. Yo sí quiero... Yo sí quiero meter la cucharada ahí y ser muy... muy incisivo en esto. Hoy en día, nosotros tenemos que de una u otra manera entender que no existe un cross device, algo que transversalmente cubra todas las necesidades y si lo vemos desde ese punto de vista y si lo analizamos así, siempre le van a faltar los centavos al peso porque si bien es cierto que tiene unas capacidades de fotografía inmensas y de video también, yo no creería que tuviera las mismas capacidades de videojuegos como el Shark 3 que lo acabé de analizar la semana pasada o el Asus ROG 2 porque no es su principal función. Ahora bien, siempre, hoy en día, las marcas están acuñando todo lo que tenga que ver con gaming porque saben que hay billones de dólares de por medio en el juego casual y en juegos sencillos del día a día y esto viene de informes de Superdata, de NewSue, de Nielsen que dicen que usted si juega al menos durante 15 minutos por cada mes se puede considerar usted un gamer. Hay diferentes niveles de gamer. Sí, eso es lo que voy a decir. ellos amplían el universo para que quepa más gente y el proceso de comercialización y de monetización sea más amplio. más amplio. Jugar Candy Crush te convierte en un hardcore gamer pero sí le estás gastando tiempo a una aplicación que está hecha para jugar. Entonces, dispositivos como estos con unas capacidades de hardware tan grandes, tan importantes, pues usted al final termina jugando algo porque le parece simpático jugar Mario Kart, por ejemplo, que es mi caso, o Mortal Kombat, que es mi caso. Bueno, pero eso se aplica a todo. Eso se aplica a todo, señores. Es decir, ustedes, hace muchos años los teléfonos dejaron de ser teléfonos. Es decir, hay películas que han grabado con celulares. Es decir, Tangerine lo dejaron con un iPhone. Si recuerdan, los anteriores, los Huawei también tienen una conciencia de directo que permite ver varios ángulos con varios celulares para grabar un video. Y te añado ahí otro pedacito. Cuando estaba en RedMás Noticias y tuve que, por trabajo, tuve que ir a Polonia, a Broswaff, a los Juegos Mundiales, la sección de RedMás del Tecnófilo la hice con LG G6. La grabé y la edité y la mandé. No, es que eso ya es muy factible y de hecho es muy común. Ya no lleva la gran cámara. La calentada es que se debió haber metido ese G6. Pero bueno, les hago dos preguntas rápidas que se me hacen críticas en este caso. Uno, ¿qué opinan de Cilia? Y dos, ¿qué opinan del parecido que tiene este nuevo teléfono con uno de otra marca? ¿Sí? Porque tienen la misma estructura de cámara en dominó y en frente tiene parecido a otro de la misma marca pero de una serie más viejita que es el S10. Qué pena con usted y yo me autoproclamo el primero para responder porque ya me quedan diez minutos a mi videocast en directo. Similitudes con otros dispositivos no hablemos de eso porque Huawei tiene ahí grandes, tiene rabos de paja en muchos sentidos en esa, sobre esa línea. Pero tengamos en cuenta que fueron los primeros con la cámara en dominó, ¿no? Todos en general. Sí, digamos que... Todos en general tienen rabo de paja. A estas alturas en donde la tecnología de los celulares está en un valle porque no ha existido un cambio en el material de las baterías, todos hacen exactamente lo mismo y todos tienen una gran capacidad. Otra influenciadora y tuiteria colombiana Tifis decía una vez que un tuit o un post inteligente lo puedes transmitir con un celular de un millón de pesos o de seis millones de pesos. Los equipos son interfaces. Punto. Ahora bien, la apuesta está hoy en día en servicios. Si usted puede proveer los servicios a través de su propia plataforma hace que el dinero se quede dentro de su casa. Y el ejemplo más claro fue lo que inventó Steve Jobs. Steve Jobs no inventó el iPhone, no cambió la historia de la movilidad por el iPhone. Lo cambió cuando se dio cuenta que podía cobrar por las aplicaciones dentro de un servicio y que podía cobrar por escuchar música. Y creó una tienda de aplicaciones y luego dijo toca hacer algo, creemos el iPad, el iPad luego antes o después no me acuerdo, fue después del iPhone obviamente, pero al final son los servicios. Las empresas tienen que recoger dinero con servicios y es la forma más fácil de monetizarse. Ahora bien, los dispositivos tienen su encanto pero cuando usted se enfrenta a tomar decisiones con base en su presupuesto es donde el espectro se amplía. El promedio de compra de un celular en Colombia no supera el millón de pesos, está entre 200 y un millón de pesos. Esos son los celulares que el pueblo de Colombia utiliza, la gran masa, la masa crítica. Y hay zonas, hay sectores, hay nichos que ya comienzan en un escalafón hacia arriba a llegar al punto de los 6 millones porque hay gente que se gasta 6 millones de pesos en tener un iPhone en 11 Pro Max. No, no, no. Pero... Si vale 8 millones yo no lo miro, menos de 8 millones yo... Lo miras, yo creo que si lo miras. En un país en donde con 5 millones de pesos se puede comprar dos motos. Exacto, Andrés empieza a hablar por debajo de eso de bienestarina. Sí, señores, los dejo, un placer. La moto. Salud. Con ustedes y cuando la haga más temprano avisamos. Háganle, de una. Bueno, ¿y qué dicen ustedes de Cilia y del parecido entre los smartphones? Pues yo conocí a una Celia hace muchos años, pero... Una señora formidable. No, 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 no. No, 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 en serio, hay uno de los Youtubers más importantes del planeta tecnológico, Marcus Brown, el hombre se puso, hizo un experimento con su iPhone y dijo Cilia muy rápido. Y lo que pasó fue que Cili, exactamente, Cili se disparó, es decir, qué pena sonar un poquitico, es decir, no se nos oye ni nada, pero simplemente a los asiáticos se les cuesta un poquito la R a la hora de pronunciarla. O sea, decir Cili, a decir Cili, creo que sería fácil para muchos la Cili es Cilia, es decir, es muy, 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 muy parecido. Ahora, el nombre Cilia es muy bonito, no tengo nada en contra de las Cili, por favor no me peguen, pero eso me pareció muy bonito. Esa fue la primera pregunta, su segunda pregunta, ¿cuál fue un Cili? Primera fue el nombre, ¿y la segunda fue? La segunda fue la del parecido entre dispositivos, pero... Ah, la fecha de dominó, bueno, eso sí, yo creo que también es un poquitico, es un poquitico, alguna vez, hay, díganse, Apple, quiso demandar diciendo, argumentando la forma rectangular del celular a otras compañías que no vamos a mencionar, a una compañía portiana, entonces quiso demandar porque el celular pues era rectangular, entonces es lo mismo, es decir, muchachos, eso no importa, es decir, básicamente, a menos que sea un plagio total o que la, esa forma afecte la funcionalidad de alguna forma que tengo, que no sepamos, pues ahí, ahí sí yo creo mucho que el problema, es decir, si yo no la tecnología, por ejemplo, del Zoom, que es un sistema espectroscopio que eso es derivado de OPPO, que eso es un celular más viejo todavía, ahí sí hablamos, pero por el dominado pues yo no creo y vivan las celias. Listo, ¿y qué dicen ustedes dos? Bueno, yo sí, primero, digo que en cuanto al nombre y es el tema de los, de lo que hablaba Jorge era muy chistoso sobre el tema de los asiáticos de la pronunciación, pero bueno, es real, pero tampoco lo veo malo y se me hace un nombre muy agradable, en realidad no me parece feo ni ordinario, me parece que suena muy bien, pero sí debo decir que hay que resaltar dos cosas, podemos decir que hay asistentes parecidos, que también lo dicen en otras compañías, otras competencias de ellos, pero me parece bien que ya dieron el primer paso y les toca, ¿por qué? porque recordemos todo el problema que hubo hace unos meses con Estados Unidos, el problema que hubo con Google, no sabemos si esto, exacto, no sabemos si pueda pasar porque ahorita hay otro novelón de salud y también es un novelón económico, entonces no sabemos qué pueda pasar y me parece un paso muy, muy bueno que está dando Huawei con tener su propio asistente porque es que el día de mañana tienen que empezar a integrar Harmony y tienen que empezar a integrar todas sus propias aplicaciones y su propia plataforma y de ahí me parece bien que lo empiecen a tomar, me parece un avance como positivo que hayan integrado este asistente, no le veo nada malo porque están haciendo lo mismo que los otros, igual de contestar llamadas, de preguntarle qué está pasando, cosas de información, hacer llamadas, compras, es algo que tenían que hacerlo y me parece que viene en ese sentido y en cuanto a lo físico del dispositivo yo sí estoy de acuerdo con Jorge y también lo pensé así, pueden tener parecidos pero me parece que no interesa tanto porque está muy bonito y está muy bien hecho, dejo hablar a otros. Ok, Andrés ¿qué está que se habla? Sí, hay otra cosa que decía su ídolo Jobs, Felipe, usted que le prende velitas y era los buenos artistas copian, los grandes roban, o sea, filosofía Apple, filosofía todo el mundo, no era gay, no era tecnológico. Recuerde, me nunca presté plata en plata. Sí, ese fue, ese fue Steve Jobs, o sea, nunca le prestes plata a alguien que tenga un iPhone, es como la 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 el punto es esa mira inspiradora. Ajá, ahora también en el mundo de la ingeniería hay un paradigma que dice a problemas similares soluciones similares y básicamente ese es el entorno en el que nos estamos moviendo en este momento. Necesitamos hacer pantallas curvas, necesitamos integrar múltiples cámaras, necesitamos ofrecer soluciones multipantallas, pues vives en el mismo universo, no importa si haces tu celular en Corea, Estados Unidos o China, o sea que los celulares se van a terminar pareciendo, eso digamos que a mí no no me preocupa tanto. Ahora, rescato mucho un comentario que hizo ahorita Cindy y es necesitamos un asistente virtual propio porque Huawei está mientras todas las demás están en una carrera Huawei está en una maratón y como está en una maratón él está mirando luego como integro con Harmony que para los que nos estén viendo y no sepan exactamente qué es, es el sistema operativo que integran por ejemplo sus televisores inteligentes. Entonces necesito que mi smartphone, hoy hablaron también de un bafle, hablaron de unas gafas, hablan del smartwatch, necesito que todo esto se empiece a integrar con distintos dispositivos porque mientras los demás están presentando el flagship, hoy Huawei presentó, fue el centro de comando de una solución más inteligente que se viene a largo plazo. Hoy no presentó solo un teléfono, hoy presentó exacto, hoy dio el índice de un ecosistema, hoy dio el saludo a una propuesta ecosistémica que le toca hacerla, que tiene que hacerla. Entonces el asunto es desde el asistente que se llama Celia, a mí me encantaría que de verdad el asistente cuando uno le diga hey Celia te respondiera azúcar, o sea, sería espectacular, pero si no lo hace me encantaría sinceramente si eso sería una cosa pero me voy a preguntar cosas de que le dio a Borondongo entonces bueno no sé pero el punto es ese asistente es básicamente lo que ellos están presentando es este va a ser tu conserje para todo un ecosistema tecnológico que estamos presentando y te la estamos presentando hoy desde ese punto de vista yo creo que es menos parecida a Siri que a Alexa es menos Siri y más Alexa por la integración multidispositivo con la que va a tener que funcionar y por los distintos entornos, pantallas, interfaces, hardware en los que va a tener que vivir para hacer una solución verdaderamente exitosa bueno hay un tema que a mí me parece un poco peligroso acá fíjense que muchos de los grandes han intentado tener sus propios asistentes y se han resbalado estrepitosamente empezamos con Microsoft pasamos por Samsung que ha intentado durante varios años y claramente Huawei esta es la ficha que le faltaba ¿no? o sea para tener una convergencia real que ya había anunciado si ustedes se habían dado cuenta en EmuUI 10 con el P30 Pro hace uff muchos meses pero que pasó un poco desapercibida porque ya había mostrado multipantalla la forma de contestar llamadas en un dispositivo después hacer la convergencia y pasar la otra y demás o sea es realmente algo necesario pero un poco peligroso si no lo saben llevar pero una claridad una claridad es que yo creo que todas esas prestaciones que veíamos anteriormente en Samsung eran eso eran prestaciones eran añadidos a una propuesta que ya tenían lo que vimos hoy ya no es un añadido o sea está en el core está en el centro de toda su propuesta ecosistémica ya no es un feature que tiene el teléfono ya no es algo adicional es la manera natural como vas a interactuar con el teléfono y el resto de soluciones de hardware tienen que hacerlo así no puede ser como ay mire esto extra y como el anecdotario de mire puedo hacer esto más es una presión recuerde que es la es la inteligencia artificial centralizada de cualquier dispositivo que está en la nube ¿saben qué logras? que yo creo que es decir Huawei tenía planeado esto hace muchos años es decir el ideal lo que dio a largo plazo era que era el ecosistema pero con esa guerra comercial lo que hicieron fue acelerarlo es decir fue el tiro por la culata es decir yo creo que le dieron un empujón ¿saben? sí total porque si no hubiera pasado ese tema de la guerra comercial que llevaba varios meses eso no fue de momento a otro cuando estalló que se conoció en los medios ya lo veníamos nosotros contando a nivel internacional sobre esta economía les dio para mí les dio un empujón buenísimo porque este año se habló mucho más de ellos y se va a hablar más ahora con todo este ecosistema y con este asistente de voz que por eso les hablé de ese primer paso que me pareció espectacular porque lo que quieren es que ya la gente en serio empiece incluso a comprar que obviamente es el negocio de ellos todo 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 de ellos para que con el asistente se pueda todo vincular pero ahorita hablaba cuando decía Andrés lo de celia y azúcar eso tiene que ver también con el tema de inteligencia artificial entonces quiero agarrar eso que dijiste porque me parece que ahí va el reto importante que tiene esta compañía china y es que en realidad nosotros podamos usar toda su inteligencia artificial en el momento de incluso traducir algo que es lo que se puede hacer ya con un celular que nos pueda decir qué objetos es el que está viendo cada cosa entonces sí me parece un reto muy grande con el tema de la inteligencia artificial y recuerden que muchos de los asistentes que están hoy en día están todavía aprendiendo y ellos mismos no lo dicen pero bueno estamos aprendiendo no sé qué todos están aprendiendo están exacto están aprendiéndolo entonces creo que el desafío más grande ahorita con Huawei es el tema de la inteligencia artificial hay que explotarlo mucho y eso seguramente más adelante lo podamos hablar pero vuelvo y digo yo creo que sí se va a poder por todo el avance ellos ya tenían adelantado a todo su sistema operativo por ejemplo el Harmony una cosa y yo te digo bueno y creo que con eso cerramos Andrés listo con lo suyo ya cerramos pero se sube no no se sube a serio dada la coyuntura de la de la crisis yo creo que Huawei no es la única compañía que ya estaba trabajando o que comenzó a trabajar en un plan de contingencia porque al darse cuenta que una compañía como Google y por una variable política te puede encerrar literalmente el negocio yo creo que ya hay más de una con varios proyectos en los cajones claro fue un empujón comercial creería yo para esa empresa china para Huawei pero fue una alerta para todos para empezar a pellizcar si no solamente Google existe ojo sino también ellos mismos pueden desarrollar todo de acuerdo bueno bueno les agradezco mucho a todos pórtense bien y pues pásenla rico chao chao muchas gracias muchas gracias chao 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 chao